MISERIA EXISTENCIA MISERIA EXISTENCIA CANTO CUANDO REFUERDO EL FURDE DE LAS NUVES ESTA TORMEDA QUE ME POSUME EN FORMA VIOLENCIA Ya no queda mal lugar en mi refugio mental He visto tantas cosas que no quiero recordar Me abrazamos a las locuras para vivir este infierno Ahora quieren que yo viva la miseria, pero son fiestas Me perece, me conforme, hago lo que puedo Siempre me rago en vivo mismo Siempre teniendo Están locos o están ciegos Disfruta tu vida sumergida en ignorancia Tarde o temprano la desgracia Tu puerta tocará Preguntando por tu nombre Cuanto suerva te ilumiará La miseria de tu ser se adueñará Comprar rosas del camino que soy Viste el mejor traje que tengas Prepárate para tu funeral Cuando te des cuenta de lo que la vida es pensar La iglesia La iglesia Nunca acabas Por faltar La iglesia 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 Gracias por ver el video.